¡Va pa' eso! ¡Ay! ¡Va pa' eso! No me puedo entristecer Si se me va un compañero No me puedo entristecer Yo busco un acuerderero Que toque mejor que él Y si se me va un compañero No me voy a entristecer Atención Si se me va un compañero No me voy a entristecer Yo busco un acuerderero Que toque mejor que él No me voy a entristecer No me voy a entristecer No me voy a entristecer Soy artista de respeto Y me defiendo sufrido Soy artista de respeto Y me defiendo sufrido Pero ahora estoy tan contento cantando con Alvarito Pero ahora estoy tan contento cantando con Alvarito Y siempre soy yo, me diría, porque no hay quien me la haga ¡Viva mis seguidores! ¡Viva el compañero! Y siempre soy yo, me diría, porque no hay quien me la haga Si una vela se me apaga, la otra vez que la prendía ¡Oh! Si una vela se me apaga, la otra vez que la prendía Adiós mi querido amigo, Dios lo guarde de mi parte Adiós mi querido amigo, Dios lo guarde de mi parte Y me le dice a su cantante que gracias por recibirlo Y me le dice a su cantante que gracias por recibirlo El cantante que eligió, está bien y tiene fama Pero no me da la gana de que cante más que yo Pero no me da la gana de que cante más que yo Anuncien los almanaques que Dios me dejé Alvarito Anuncien los almanaques que Dios me dejé Alvarito Son dos artistas importantes, enviados por Jesucristo Artista que se respeta, se llama Dios me diría Tengo talla y tengo fría, pa' cantar con los zuletas Tengo talla y tengo fría, pa' cantar con los zuletas Pero en este caso no, porque poño es el mejor Y además es mi profesor, y eso lo respeto yo Y me dice a Villazón, que le gano mi recuerdo Y me dice a Villazón, que le gano mi recuerdo Y que además de eso lo quiere y lo llevo en mi corazón Y que además de eso lo quiere ¡Vamos! 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 ¡Vamos!